Con criaturas increíbles, por tierra y por mar Los grads van a lugares, aún sin explorar Con criaturas amigables, date prisa, vamos ya Salvaremos animales con el super traje animal Aventuras con los grads, aventuras con los grads Aventuras con los grads, aventuras con los grads El quepardo muy veloz y un lagarto saltador El vuelo del halcón, un rugido de león Aventuras con los grads, aventuras con los grads Aventuras con los grads, aventuras con los grads Aventuras con los grads Pequeño cervatillo No hay nada como jugar en un hermoso día de otoño Tienes razón Y es bueno para distraernos ¡Ven! ¡Oye! Creo que lo lancé con mucha fuerza ¿Tú crees? ¡Aviva! ¡Ven! ¿Qué? ¡Astas en los arbustos! ¡No puedo creerlo! ¡Un venado! ¿Qué puede lanzar? ¡Ese es un venado genial! ¡Gracias! Es bueno saber que soy genial ¡Las engañé! Debimos saberlo ¡Oh, ciervo! Ah, encontré estas en el bosque Sabía que servirían para algo ¿Viste eso, Cris? ¿Cris? Sí ¡Qué gracioso! ¿Qué le sucede? ¿Qué pasó, hermano? Ah, pues Estaba viendo algunas fotografías viejas en mi pulsera animal Y encontré unas de un viejo amigo nuestro ¿Recuerdan al pequeño venado coliblanco? El pequeño cervatillo ¡Ay, cómo olvidarlo! ¡Claro! ¡Tan bonito! ¡Era especial! Sí No lo hemos visto desde esa vez ¿Saben? Debe tener como cuatro años y medio Me pregunto ¿Cómo estará? ¿Creen que esté por aquí en el bosque? No lo sé Pero recuerdo la primera vez que lo conocimos Como si fuera ayer ¡Ah! Una primavera en el bosque templado Una de mis temporadas favoritas Las flores florecen Hay bebés animales por todos lados ¡Alto! ¡No te muevas! Lo estoy intentando ¿Pero por qué? Porque mira Un pequeño cervatillo Un cervatillo de venado coliblanco De solo unos días de nacido ¡Ja, ja, ja! Haces un gran trabajo, amigo Quedándote quieto e inmóvil Mientras tu madre va a comer Sí Exactamente lo que debe hacer un cervatillo coliblanco Y te dejaremos solo, pequeño Para no dar a conocer dónde estás ¡Oh! ¡Oh! Ese es el poder de escondite de un cervatillo en acción Mira Manchas para camuflarse Y los cervatillos casi no tienen olor Así que es muy difícil para los depredadores Olfatearlos y encontrarlos Pero mira Mamá siempre sabe dónde está Es por eso que es importante Que se deje a los cervatillos en paz Y los encuentran Parece que están perdidos o abandonados Pero no Mamá nunca está muy lejos Es un venado macho, Cris Es un niño Lo llamaré Cervatito El venado más bonito del mundo Lo que no sabíamos Es que no iba a ser la última vez que lo veríamos Sí, ese solo fue el inicio De nuestra aventura con cervatito ¡Ay! Lo extraño ¡Ay! Yo también Bueno, ¿y qué hacen sentado solo viendo esa fotografía? Deberían ir a buscarlo Si alguien puede encontrarlo Son ustedes Bueno, ya debe ser un venado adulto ¿Se verá completamente diferente? Pero lo reconoceremos de todos modos Claro que lo haríamos ¿Tenía alguna marca distintiva? Claro, tenía esa oreja caída Hay que hacerlo Hay que encontrar al pequeño cervatito O tal vez al gran cervatillo Podemos separarnos Buscaré por el aire con el poder del águila calva Insertar disco de poder animal Tocar águila calva Activar el super traje animal Y yo trataré de encontrarlo con el instinto de venado Y creo saber cómo ¿Podemos usar esto para empezar a programar un super traje de venado? Creo que puedo hacerlo Y yo les mandaré una alerta a nuestros amigos aventureros Para ver si tienen alguna información sobre venados Acámoslo Encontremos a cervatito ¡Sí! Con los poderes del águila calva De visión aguda y vista aérea Seré capaz de encontrar algún venado Un venado puede estar en un área De más de 200 hectáreas de bosque Campo E incluso vecindarios humanos Y es por eso que cervatito Apareció por segunda vez ¿Y cuál era la prisa de plantar Estos cornejos floridos? Es una de las comidas favoritas del venado coliblanco Y también son buenos para esconderse Encontramos el más bonito y pequeño cervatillo Así que pensamos en ayudarlo Genial ¡Miren cuántos hemos plantado! Chris, Martin, ¡aviva! Necesitamos ayuda Con un rescate animal ¡Ey, Audrey, Leo! ¿Qué está pasando? Encontramos un animal en problemas Así que lo trajimos a ustedes ¡Cervatito! Estaba solo en el campo Ah, bueno Está muy bien que quieran ayudar a los animales Pero muchas veces los animales parece que están en problemas Pero no es así ¿A qué se refieren? Es natural para un cervatillo estar solo en la hierba o en el bosque ¿Lo es? ¡Claro que sí! Así que lo mejor es dejar al cervatillo Porque su madre volverá ¡Oh, no! Cometimos un grave error Lo sentimos Solo intentábamos ayudar Lo sabemos No se preocupen Juntos lo podemos arreglar ¿Verdad? Sí Lo regresaremos con su madre Y mientras tanto Sabemos cómo cuidar de él ¡Claro que sí! Con leche especial para cervatillos Para alimentarlo ¡Genial! ¡Increíble! Espero que podamos llevarlo de vuelta con su madre Lo sé Debemos intentarlo Encontrar un venado específico no es fácil Aunque el venado coliblanco sea el mamífero más común de Norteamérica ¡Chris! ¿Ah? ¡Por aquí! ¡Bajando, Jenny! ¡Hola! Chris, recibimos el mensaje de Koki Hay un lugar cerca de aquí con muchos venados Hay muchísimas platas para que los venados coman Es por allá, sobre esa colina Gracias, Nolan Iré a ver Adiós Buena suerte Muy bien Ya casi termino Solo una cosa que programar Voy a asegurarme que tengas una gran cornamenta ¿No te parece genial? ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Estoy listo! ¡Ah! Imprimir el disco de poder animal de venado ¡Atrápalo! Insertar disco de poder animal Tocar venado o astas ¡Y activar el super traje animal! ¡Guau! Me siento agraciado y como venado Momentito Algo no parece de venado ¿Qué? ¿Cuernos? ¿Quién ha visto un venado con cuernos? ¡Oh, oh! Debe haber un error en el módulo de programación al que me conecté Los venados no tienen cuernos ¡Tienen astas! ¡Eh! ¡Cuernos! ¡Astas! ¿Qué importa? Es como decir que son iguales una pelota de béisbol y una de tenis Los cuernos y las astas son diferentes ¿Tan diferentes? Sí, mira Jimmy Los cuernos crecen continuamente durante la vida del búfalo Se alimentan de vasos sanguíneos y placas de crecimiento en el interior del cuerno ¡Nunca se rompen o caen! Y las astas por otro lado se alimentan de vasos sanguíneos en la parte exterior llamado terciopelo Y lo asombroso es que a los venados les crecen un nuevo par de astas cada año Empiezan a crecer en primavera y en algún momento del invierno automáticamente se caen Le pican al botón de quitar astas ¡Algo así! De esa manera no tienen que cargar estas astas todo el año Y luego al siguiente año las astas crecen aún más grandes Entonces, ¿para qué tenerlas? Bueno, pongámosle astas a este super traje y te enseñaré Estoy en eso Debo descargar algunos ajustes de acuerdo al código de ADN Bien, todo listo Y ya Solo tengo que reiniciar el traje ¡Esto es mucho mejor! Unas astas de ocho puntas ¡Genial! ¿Me voy? ¡Gracias, a viva! ¡Guau! ¡Nueve metros por salto! ¡Cincuenta kilómetros por hora! Y mis sentidos Puedo oír mejor Oler como nunca había olido Algo está detrás de mí ¡Oh! ¡Un oso negro! ¡No tan rápido, amigo! ¡Ay! ¡Nos olemos luego! Esta visión de venado de 310 grados es asombrosa Con ojos a cada lado de mi cabeza Puedo ver casi todo a mi alrededor ¡Oh! ¡Una manada de lobos! ¡Oh, no! Tengo que correr con mis pies Digo, pezuñas ¡Me voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y los venados también tienen que cuidarse de los automóviles Con tantos peligros Empiezo a preguntarme si Cervatito ha podido sobrevivir ¡Cervatito! ¿Dónde estás? Vista de águila Encendida Ahí Venados coliflancos Acostados Descansando Todos de espalda al viento Son genios Su visión de 310 grados Vigila a los depredadores Al frente Y a los lados Y si algún depredador Intenta atacar por detrás El viento llevará su aroma Y será detectado Por el increíble sentido Del olfato del venado Es el plan perfecto De detección de depredadores De 360 grados ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé! Las águilas también son depredadores En especial de los cervatillos ¡No! ¡No se vayan! ¡Vengo en paz! ¡Desactivar! ¡Oh! Creo que no debí desactivarlo en un árbol No los quería asustar Especialmente después del susto que tuvimos con Cervatito esa vez ¡Sígueme, Cervatito! ¡Ven, pequeño! ¡Por aquí! Te llevaremos a donde te encontraron ¡Oh, no! ¡Quiere jugar! ¡Vamos, Cervatito! ¡No es hora de jugar! ¿Sabes? Un cervatillo puede caminar una hora después de nacer Pero a los bebés humanos ¡Nos toma más de un año! ¡Muy bien, Cervatito! ¡Nos estamos acercando! ¡Camina! ¡Síguenos! ¡Eso es, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cervatito! Estuvo cerca Muy bien, Cris ¿Era un águila real? Seguro que sí Cazarían a un cervatillo si tuvieran la oportunidad Es por eso que debes quedarte quieto cuando tu madre no está ¡Oigan, por aquí! Así que, ¿aquí lo encontraron? Sí, ahí, en la hierba alta ¡Genial! ¡Gracias, Lio! Aquí te quedas Es mejor dejarlo exactamente donde lo encontraron De esa manera, su madre lo podrá encontrar Pondré esta pequeña mosca cámara aquí Para poder estar al pendiente de él Y asegurarnos de que su madre regresó Adiós, pequeño cervatillo Fue un placer conocerte Adiós, Herbie Dile hola a tu madre, ¿sí? Su cola Está nerviosa Es por eso que se llaman venados coliblancos Levantan su cola blanca como una señal de peligro Así le dicen al rebaño ¡Hay peligro cerca! ¡Síganme! Tengo que transformarme ¡Oh, hola! Poderes de ardilla ¿Te molesta? ¡Activar el supertraje de ardilla roja! ¡Tadá! Solo otra pequeña, inofensiva ardilla Muy bien, como pensé Este es un grupo de ciervas y sus crías Generalmente, por casi todo el año Las ciervas, las hembras de los venados Se alejan de los machos ¿Verdad? Y los machos, los venados Se juntan en otro grupo Así que tengo que buscar el grupo de machos Si quiero encontrar a Cervatito ¡Cervatito! ¿Dónde estás? ¡Oh! Siento que debo atacar a ese árbol Toma esto, árbol Y esto ¡Ah! 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 ¡Martín! ¿Por qué estás atacando a ese pobre indefenso árbol? ¡Ah! No lo sé Instinto, supongo Bueno, estás arruinando tus astas ¡Se están lastimando! ¡Ah! ¡No! ¡No! Es solo el terciopelo cayéndose Cuando las astas terminan de crecer El venado raspa el terciopelo en árboles o arbustos Por eso estaba atacando el árbol Para hacer mis astas brillar Entonces el crecimiento de tus astas está completo ¡Genial! Es Chris ¡Aviva! ¡Martín! Encontré venados Vengan Les mandaré mis coordenadas ¡Sube! Puedo llegar muy rápido ¡Allá vamos Cervatito! ¡Allá vamos Cervatito! ¡Ah! ¡Cervatito! ¿Estás aquí? Tú no eres Cervatito Eres muy joven Juzgando por el tamaño de tus astas Solo tienes como un año ¿Alguno ha visto un macho con una oreja caída? Nada Preguntaré por aquí ¡Gay! Tú eres el más grande Lo malo es que no eres Cervatito ¡Chris! ¡Llegamos! ¡Hola! Gran super traje de venado, Martín ¡Gracias, hermano! Tenemos una manada repleta de machos Pero no puedo encontrar a Cervatito ¿En ningún lado? He estado con hembras, machos, por toda el área Y nada ¿Ves? Los machos comienzan a reunirse en esta época del año Para probar su fuerza y dominación en combates ¿En combates? Suena divertido Oigan, ¿cómo están? Aquí estoy Es como un ritual Orejas para atrás, andar rígido, berreos, rugidos Todo significa desafío ¡Hola! ¿Qué pasa, amigo? ¡Buen sonido! Así que, ¿vamos a luchar? ¿Quién quiere luchar? ¡Ey! ¡Oh, oye! ¡Espera! ¿Es en serio? Sus astas están filosas Y tiene más puntas que yo Cada macho busca subir de jerarquía en estos combates ¿Y eso es solo para traer y conseguir una hembra? Sí Pero Cervatito no está en ningún lado Tal vez ya no está por aquí ¡Oh! La vida es dura para un venado Y solo viven como seis años en la naturaleza, ¿no? Sí Es una batalla de fuerza Juntando las astas, tirando y empujando a su oponente No todos pueden ser el macho alfa ¡Ay! No puedo dejar de pensar en la última vez que lo vimos ¡Miren! ¡Aquí viene su madre! Mira con qué cuidado se acerca ¡Ah, sí! Quiere asegurarse de que accidentalmente no haya traído algún depredador ¿Para qué? Cuando todo esté despejado, se reúna con él Estarán juntos por un tiempo Tal vez busquen un nuevo lugar para esconderse Así funciona para ellos ¡Oh, se ven felices! ¡Lo hicimos! ¡Arreglamos nuestro error! Y siempre recordaremos que si encuentran un cervatillo, déjenlo solo ¡Gran trabajo, amigos aventureros! Vive una feliz y larga vida, cervatillo Era toda una lindura Sí, era el mejor ¿Verdad, Martín? ¡Au! ¡Oh, oh! ¡Usa esas astas, hermano! ¡Eso intento! ¡Wow! ¡Bien, tú ganas! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Oh, oh! ¡Miren! ¿Podría ser? ¡Lo es! ¡Por fin lo encontramos! ¡Cervatito! ¡Cervatito! ¡Uy! ¡Cervatito al rescate! ¡Y está desafiando a ese venado! ¡Dos machos fuertes! ¡Listos para luchar! Espero que Cervatito esté listo para esto ¡Wow! ¡Cervatito es enorme! ¡Sí, lo es! ¡Pero ese macho es muy fuerte! ¡Créanme! ¡Se ven igual de fuertes! ¿Qué pasa si ninguno de los dos se rinde? ¡Wow! A veces estos combates terminan en la muerte Uno de los dos sale tan herido por la pelea Que simplemente no sobrevive Pero generalmente uno se rinde, ¿verdad? Sí, generalmente ¡Oh, Cervatito está en control! ¡Le está ganando al otro macho! ¡Vamos, Cervatito! ¡Puedes hacerlo! ¡Bien! ¡Ultinación y golpe! ¡Cervatito ganó! ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Cervatito! ¡Eso es! ¿Crees que nos recuerde? ¡Veamos! ¡Desactívense, chicos! ¡Hola, amigo! ¡Somos nosotros, los Krat! ¡Vinimos a buscarte! ¡Oh! ¡Oh, sí, Cervatito! ¡Sí nos recuerdas! ¡Sí! ¡Lo has hecho bien! ¡Crecer grande y fuerte, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Mira! ¡El grupo de hembras! ¡Adiós, Cervatito! ¡Fue bueno verte, amigo! Bueno, esa es otra misión de criatura cumplida ¡Claro que sí! Encontramos a nuestro amigo y está muy bien Descubrimos muchas cosas acerca del venado coliblano ¡Eh! Inventamos un nuevo super traje de venado coliblano ¡Venga, hermano! ¡Pelea de astas! ¡Ay, por supuesto! ¡Te ves tan fácil de vencer! ¡Funcionó! ¡Oh, sí! ¡Ay, por supuesto! Gracias por ver el video.